Lecciones de la Biblia A continuación Gracias, hemos llegado al final de esta linda semana en donde hemos aprendido cómo crear lazos fuertes en nuestras relaciones familiares. El tema de hoy se titula Para Estudiar y Meditar y quiero desarrollar con ustedes dos ideas fundamentales, no sin antes agradecerles porque nos han dado muchos likes y no olviden, hoy en la noche puede volver a repasar nuestra introducción número 6. Dimos muchas soluciones acerca del estrés y consejos que nos favorecen. Texto 2 Pedro 3, 17 y 18 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea ahora la gloria y hasta la eternidad. Amén. Tener lazos familiares fuertes es un reto, pero no es imposible. Hay que hacer todo el esfuerzo por tener una vida de familia respetuosa, tranquila y en paz. Yo quiero desarrollar dos temas para el día de hoy. El primero es las decisiones frente a los problemas familiares. José es llevado de su comodidad a pasar penurias en Egipto. Pero si usted lo nota, siempre quiso ser el mejor. Es más, sus hermanos lo toman cautivo y lo venden haciendo un favor a su papá. Y caminó kilómetros y kilómetros para ir a buscar a sus hermanos. Una manera de arreglar la vida familiar es queriendo ser el mejor en amar y servir a los demás. Sea el mejor papá, sea la mejor mamá. Yo quiero ser un mejor hijo. José dijo, soy esclavo, pues voy a ser el mejor esclavo, no me voy a amargar. Su fidelidad lo lleva a la cárcel. Voy a ser el mejor preso y luego voy a ser el mejor gobernador que este país haya tenido. Dios nos creó para la excelencia. La palabra perder no puede existir en el diccionario de un hijo de Dios. Porque todas las penas que pasamos, todas las dificultades que pasamos, son ganancias. Todos los que aman a Dios, las cosas le ayudan para bien. Necesitamos salir de la mentalidad de pérdida y entrar a la mentalidad de abundancia. Tienes un hogar que tiene problemas, pásese a mentalidad de abundancia. Siéntense a hablar en familia y a decir, yo pongo esto para la relación familiar. No espere que el otro cambie. Yo pongo esto, tú qué vas a poner. Y el segundo punto es, la historia de José y todo lo que el diablo quiso hacerlo. Matarlo, llevarlo a la esclavitud, llevarlo a la cárcel, es un pálido reflejo del conflicto entre el bien y el mal. Usted lo puede leer en Apocalipsis. El conflicto entre el bien y el mal, el capítulo 12. Hubo una guerra entre Miguel, que es Cristo, y sus ángeles, contra los ángeles del dragón, que es Satanás. Toda pelea en el hogar es un reflejo de ese conflicto. Todo el lío en la calle, las luchas sociales que están sucediendo en el mundo, son reflejos y repeticiones de ese mismo conflicto. Por eso que cuando entramos en el conflicto y hacemos daño a otras personas, lo que estamos haciendo es el mismo papel del diablo. Que quiso destruir a Cristo y que ahora quiere destruir a los hijos de Dios. Hagámosle el favor a Dios, no le haga el favor al diablo. Decida vivir en paz. Si usted es un hombre machista, si es un hombre imponente en su casa, cambie su manera de pensar. Si usted es una mujer celosa y que está fastidiando la vida de los de su casa, cambie su manera de pensar. Hijos, padres, vayan a Cristo, porque necesitamos tener unas relaciones estables y preciosas. Ahora conmigo, Padre lindo, gracias por haber aprendido las relaciones familiares según la Biblia. Le pedimos que nos ayudes a hacer el favor a ti y no al enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.